Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la tercera jornada del grupo 2 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el intercite Alessandro Burlamaki perdió por 3 a 1 en su visita al Castellón. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 57 minutos cumpliendo una regular actuación. Ya que si bien aportó con algunos cortes a los atacantes contrarios, ganando en algunos duelos individuales, estando en la primera línea de volantes, el partido ya estaba definido con los tantos de Raúl Sánchez y el doblete de Jesús Miguel. Luego de eso, el rival retrocedió sus líneas dejándole el campo al visitante, por lo que el peruano tuvo poco trabajo, igual se fueron con la derrota. Con este resultado, el equipo alicantino suica en el 16º lugar con solo 3 unidades y en zona de descenso. En su siguiente partido, recibirán al San Fernando el 16 de septiembre, esperando que Burlamaki siga teniendo continuidad en esta tercera división de España, ya que es uno de los fijos en la convocatoria del Chemuel Solar para la selección peruana Sub-23, que disputará el Prolímpico de Venezuela el próximo año. Y tal como se los anticipamos la semana pasada, la selección peruana Sub-15 dio la convocatoria oficial de cara al campeonato sudamericano que se desarrollará en Bolivia, programada para el mes de noviembre del 2023. Para esto, el técnico nacional Pablo Segarra ha hecho una nueva convocatoria para los juegos que sostendrá ante Chile en esta nueva fecha FIFA. Dentro de la nómina plagada de jugadores de medio local se encuentra el futbolista del Sassuolo de Italia, Alejandro Cairo, del que ya les avisamos en un video anterior que era pretendido por la selección de Italia y hasta del Argentino. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol habría hecho las mayores gestiones para que juegue por nuestra selección. Aunque en nuestra lista también se encuentran el arquero Jason Molina del DC United y Nathan Sánchez de Los Ángeles Galaxy, ambos militando en Estados Unidos. Es preciso recalcar que habrán dos partidos amistosos ante Chile programados para este martes 19 y el jueves 21 de septiembre donde esperemos que se pueda afinar más el equipo patrio que nos representará en el sudamericano de este año. Por la jornada 9 de la segunda división de Rusia, el torpeo Moscú de Jordi Reina ganó como local por la mínima diferencia frente al Akron Togliatti. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 93 minutos cumpliendo una buena actuación. Estando como segundo delantero, aunque se movió por todo el frente de ataque donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria rematando al arco rival, sin embargo, en un partido parejo donde parecía que se repartían los puntos hasta que llegó el minuto 90 en que Roman Josepchuk marcaría el único tanto del encuentro para darle así la victoria en extremis al equipo de la magia reina. Con este resultado, el equipo Moscovita vuelve a la victoria luego de dos partidos aunque aún se mantiene en el sexto lugar con 14 unidades a 1 de la zona de playoff de ascenso. En su siguiente partido recibirán al ENCE el 17 de septiembre. Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al Mundial del 2026. Empecemos con el duelo entre Bolivia y Argentina en el estadio Hernán Mociles de La Paz a partir de las 3 de la tarde. Los dirigidos por Gustavo Costas pasaron la derrota ante Brasil y ahora están enfocados en el duelo ante los campeones del mundo e irán con todo ante el albiceleste en los más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Por su parte, el plantel liderado por Rescaloni llegó el último domingo a la señora de La Paz para iniciar con el proceso de atimatación. Cabe resaltar que pese a que el lío Messi viajó con el plantel se confirmó que no será convocado para este partido por una supuesta lesión. Veremos si los gauchos pueden repetir el resultado de su último partido en Bolivia, donde ganaron por 2 a 1. Pasamos ahora al estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a partir de las 4 de la tarde, donde la selección de Ecuador recibirá a Uruguay. La tri no comenzó con el pie derecho ya que perdió en Buenos Aires recordando que los norteños tienen 3 puntos menos en la tabla por la sanción del caso Bayron Castillo. Alexander Domínguez y Moisés Caicedo parecían ser dudas ante la celeste aunque fueron partícipes del último entrenamiento sin inconvenientes. Por su parte, los orientales, de la mano de su técnico Marcelo Bielsa tratarán de imponer su juego de toque a raíz de suelo para sacar un resultado positivo en la altura ecuatoriana recordando que de última vez salieron goleados de este mismo estadio. Pasamos ahora al estadio Monumental de Maturín a partir de las 5 de la tarde, donde la selección de Venezuela recibirá a la selección de Paraguay. Ambas escuadras llegan tras excepcionantes resultados donde el avino tinto perdió por la mínima ante Colombia y la albirroja empató a cero ante Perú. Los llaneros llegan motivados más que nunca ante el aumento de cupos para su América que los pone a soñar con clasificar al Mundial por primera vez en su historia aunque los guaraníes piensan lo mismo donde al parecer Miguel Almirón jugará tras haber sufrido molestias musculares en el debut. Más bien, Diego Gómez sería baja por lesión. Recordemos que la última vez que jugaron en tierras caribeñas los paraguayos le llevaron los 3 puntos a casa. Pasamos ahora al estadio Monumental de Santiago donde la selección de Chile recibirá a Colombia a partir de las 7 y 30 de la noche. La Roja viene afrontando un momento complicado tras la salida de sus referentes y la poca continuidad de sus jóvenes promesas. Esto ha repercutido en el arranque del proceso en donde cayeron goleados en Montevideo. Por su parte, los cafeteros, como se lo dijimos, llegan de vencer por la mínima a Venezuela. El equipo dirigido por nuestro conocido Néstor Lorenzo inició con pie derecho y tienen como objetivo sacar un buen resultado tal como lo hicieron la última vez cuando empataron a dos en el Nacional de Santiago. Esperando que sea una jornada donde todos los locales ganen incluido el encuentro de nuestra blanqui roja frente a Brasil porque la esperanza es lo último que se pierde. Y llegó el día donde nuestra selección peruana deberá recibir a Brasil en el Estadio Nacional de Lima a partir de las nueve de la noche. Pero empecemos con nuestro rival donde ayer tuvieron su último entrenamiento. Todo detalle los trae América Televisión. Con equipo definido Brasil realizó su último entrenamiento antes de enfrentar a la selección peruana y el DT Fernando Diniz decidió el once para este martes. El estratega colocó el mismo equipo que goleaba Bolivia y no realizará ninguna variante con Neymar en estado de gracia. El brasileño le marcó seis tantos a la bicolor en partidos oficiales y por eso fue el más asediado a la salida del hotel. Las figuras de la canariña llegaron al Estadio Nacional para el respectivo reconocimiento en una sesión donde Diniz realizó ejercicios ofensivos y defensivos en situaciones de ataque y también en contextos donde los defensores fueron atacados con balones parados. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magaláez, Renan Lodi, Casemiro, Bruno Gemaraes, Rodrigo, Rafinha, Neymar y Richard Lisson conformarán el equipo titular en una jornada donde Alisson se ejercitó como el preparador de arqueros. Pasamos ahora a nuestra selección peruana que debutará ante el mejor del continente junto al Argentín, por lo que el técnico Juan Reynoso deberá tomar las mejores decisiones a la hora de plantear y replantear el partido. Lastimosamente, venimos de mal en peor, ya que entre las ausencias por lesión en la previa de Ian, Luca, La Padula, Carlos Zambrano, Anderson, Santa María, Pedro Aquino, Brian Reina, Cristian Cueva e Inson Flores se le sumaron la de Christopher González e incluso Alexander Callens no estaría listo para arrancar desde el inicio. Por esto, el cabezón está con un dolor de cabeza más grande que de costumbre. Para colmo y males se vendría otra ausencia por lesión. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Y hay novedades porque en la práctica de la tarde-noche Andy Polo no terminó el entrenamiento por un problema de pubalgia. Perdón, en el pubis. Un tema en el pubis. No terminó el entrenamiento. El entrenamiento fue terminado como extremo por derecha por Joao Grimaldo. Y no quiere decir que Andy Polo está descartado, sino que lo van a esperar hasta el final. Pero que Andy Polo es una lesión que la arrastra hace mucho. Incluso recordemos que en las primeras convocatorias de Reynoso él no viaja a Estados Unidos por justamente esa lesión en el pubis. Lesiona en un partido la misma noche del viaje. Claro, exactamente. Y por esa razón hoy no terminó el entrenamiento. Esto le haría la oportunidad a uno de los futbolistas más pedidos por la fanática peruana, Joao Grimaldo. El futbolista del Sporting Sal sería inicialista ante la verde-amarela, aunque aún vayan a esperar hasta el último minuto tanto Andy Polo como Alexander Callens para ver si se puede meter al once titular. Además, el ajedrecista peruano no se casaría con una sola formación, sino que también tendría otra variante táctica en caso de SIA ser más defensivo que de costumbre. Así lo informaron en América Televisión. Si bien Juan Reynoso guardó bajo siete llaves su estrategia para este partido, podemos imaginar la posible alienación que iría con Pedro Galés indiscutiblemente en el arco, Aldo Corso en reemplazo de Luis Advíncula, Tapa y Abraham como centrales y Trauco por izquierda. Polo, Cartagena, Yotun y Marcos López conformarían la volante para dejar a Guerrero y Carrillo en ataque, aunque Andy Polo no terminó la práctica y Joao Grimaldo asomaría como su reemplazante. Otra opción podría ser colocar a López como lateral izquierdo y Yoshimar Yotun como extremo. En ese caso, Castillo podría meterse al once al lado de Cartagena. Yo tengo información del once, solamente lo voy a decir rapidito, pero es Galese Porzotapia Abraham Trauco recuperado Miguel Trauco y ahí algo parece que es Miguel Trauco que le pidió a Reynoso que no lo desconvoque que le dijo que lo aguante que el dolor iba a pasar y Reynoso confió porque Reynoso lo tenía en sus planes desde hace mucho y delante de él Marco López por derecha en este caso Grimaldo porque Polo no terminó el entrenamiento Cartagena, Yotun, Carrillo y Guerrero. Hay que acotar la información de los once que habría que reemplazar Andy Polo con Joao Grimaldo que como se los informamos ayer ingresaría ante la lesión del poder de la U. Sin embargo también habría una posibilidad de meter a Jesús Castillo a otro joven prospecto de la bicolor en esa volante con tensión para que ayude tanto en defensa como también en la conexión con el ataque de la blancirroja donde muy seguramente tendremos pocas ocasiones para desplegarnos en ofensiva por lo que necesitamos a un meocampista de buen somato tipo que choque y gane entre los brasileños pero que también tenga la ductibilidad con la pelota en los pies para hacer la salida clara desde este sector aunque como ya se lo dijimos la inclusión más esperada es la de Joao Grimaldo que con sus regates en el Sport Rensal tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores han ilusionado a más de un hincha de la selección peruana esperando que pueda repetir esas corridas endiabladas frente a una de las mejores selecciones en el mundo del fútbol esperando también el ingreso de otros juveniles que renueven a la selección más veterana de todo con un gol como son Tiro Quispe o Yamir Darrigo este último habría llenado el ojo a Juan Reynoso en los entrenamientos de esta manera el más probable once titular sería con Pedro Gales en el arco Aldo Corso Renato Tapia Luis Abram si no se recupera Alexander Callens y Miguel Trauco por izquierda Wilder Cartagena y Yoshi Mario Tung son los fijos en esa primera línea volantes aunque también podría incluir a Jesús Castillo en este sector sacando a Miguel Trauco para formar una línea 4 o incluso de 3 más adelantados irían Marcos López por izquierda Joe Grimaldo por derecha dejando casi como media punta a André Carrillo y como delantero neto a Paolo Guerrero ya pintada toda la cancha solo quería esperar el partido en la noche deseando que los ingresen tanto en el minuto 1 o faltando 5 lo hagan de la mejor manera que dejen la piel en la cancha para que puedan sacar un buen resultado ante la canarinha y que por favor el árbitro lo encuentro el argentino Fernando Rapallini no sea otro Bascuñán porque al final la esperanza es lo último que se pierde por eso arriba Perú no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao no ¡Gracias por ver!